Después de un mes de abiertas las puertas del hospital local de Yopal, el gerente Edwin Barrera dio un balance positivo frente al funcionamiento de esta entidad. A un mes que hemos cumplido el día de hoy de trabajo, luego de la apertura de los nuevos servicios de urgencias, hospitalización, atención de partos, traslado asistencial básico, hemos atendido más de mil pacientes por urgencias, hemos atendido más de 20 partos en estos 30 días. La idea es seguir aumentando el porcentaje ocupacional, un excelente nivel de satisfacción de los usuarios y esperamos seguir ganando terreno en el mercado de los servicios de salud en el municipio de Yopal, es el hospital local de Yopal que tanto habían pedido los yopaleños, hoy ya es una realidad. Entonces aquí bienvenidos a todos los usuarios, aquí los atendemos bien. Se espera que para este año el hospital pueda suplir a cabalidad las necesidades de sus usuarios, ya que se encuentra certificado con normas de calidad.